Solo una noche, estuve solo una noche Quiero tenerte, me busco el corazón y mi cuerpo Cuerpo sirena, beso por comer, sirena Quiero tenerte, me busco el corazón y no te encuentro Solo una noche, estuve solo una noche Quiero tenerte, me busco el corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, beso por comer, sirena Quiero tenerte, me busco el corazón y no te encuentro Quiero tenerte, me busco el corazón y no te encuentro Quiero tenerte, me busco el corazón y no te encuentro no 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 Gracias por ver el video.